Buenas noches a todos. Antes que nada, bueno, quiero agradecer al Dr. Arredondo, al Dr. Jiménez por la invitación. Cuando nos propusieron la posibilidad de hacer este evento, por supuesto que de manera inmediata les dijimos que sí. Reconocer la labor de gente que ha dado 25 años al menos de su vida como médico en una especialidad, por supuesto que es algo que debe reconocerse. Me siento en casa, no por estar en el lugar donde trabaja, también. Pero me siento en casa porque me siento en familia, me siento con muchísimos amigos. Creo que nos conocemos prácticamente todos los que estamos en este salón. Creo que he tenido la oportunidad de recibir a algún bebé, prácticamente a todos ustedes. Así que es para mí un honor, un orgullo, y estoy verdaderamente contento el poder, el haber sido invitado a participar en esta ceremonia. Dos retratos, dos pinturas de dos grandes hombres, dos personas que entregaron realmente su vida a la atención médica, a su especialidad en Celay. Tuve el gusto de conocernos a los dos. El doctor Medina, quien no recuerda los chistes que contaba en el centro de especialidades, en donde fuera, siempre con un humor extraordinario. Raúl, es que les digo, lo conozco desde que recién salí de la escuela de medicina, tuve la oportunidad de hacer con él un año de internado. Entonces, médicamente hablando, no les puedo decir que fue mi padre médicamente, pero fue alguien que marcó algunos aspectos en mi vida, que me orientó en muchos sentidos. Y con Raúl hice una entrañable amistad. Con su familia, creo que la sigo teniendo. Y los recuerdo a los dos con mucho gusto. Creo que este es un sentir prácticamente de todo el gremio. No quisiera abusar del micrófono porque sé que las palabras que dará el cronista respecto a la historia de esta especialidad serán de interés para todos nosotros. Así que solamente quiero darles la bienvenida a estar en su casa y decirles que para mí verdaderamente es un orgullo, un placer y un gusto el que se reconozca la labor de todos aquellos médicos que han dado tantos años de atención a nuestro Celaya, que tanto queremos todos. Bienvenidos. Bien, quiero mencionar también el señor Tasebrero de la Mesa Directiva 2015-2017 el doctor Manuel Castro